Emprendedores de Oaxaca ven en el nopal una oportunidad para hacer negocios, así como una forma para cuidar la salud. Derivado de las propiedades que posee, ya que es muy rico en fibra, mantiene buena digestión, es bueno para controlar niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, así como mejorar la salud y por supuesto la calidad de vida de las personas. Para Anabel Sánchez, este proyecto nace al salir de la universidad, pero a través de la capacitación es como se puede abrir camino en el mercado de los alimentos, sector complicado para posicionarse, sobre todo por la falta del conocimiento de las bondades del nopal. El conocimiento que se tiene sobre el nopal y sobre cómo podrían saber los productos a base de nopal es la principal dificultad que a nosotros se nos ha presentado, por la misma razón nosotros tratamos de asistir a diferentes ferias para dar a conocer el producto, dar a conocer, ofrecer degustaciones para que las personas lo conozcan, si nos cuesta, las personas de repente se les hace un poquito complicado imaginarse a como saben, pero bueno nosotros podemos decirles que es un producto muy rico, muy saludable, nosotros tratamos de trabajar sobre productos que fueran de consumo diario, es decir, quien no toma jugo durante el día, quien no consume de repente en su desayuno mermelada y que mejor opción que un producto saludable y garantizamos que son muy ricos. Aunque el mercado objetivo es aquel que cuida de su salud, personas con colesterol, triglicéridos altos, mala digestión y el turismo que arriba a Oaxaca, el producto lo puede consumir cualquier persona por la calidad del mismo, ya que se cuenta con los permisos correspondientes ante la Secretaría de Salud. El proceso de elaboración es algo sencillo, sin embargo, con el mayor cuidado para conservar la calidad del producto. Esta es una forma de autoempleo y se incursiona en el empleo temporal, así como el manejo de costos justos para los productores del nopal, señaló Anabel Sánchez. Inicialmente puedo decir que generamos nuestros autoempleos, es el primer paso que nosotros hicimos. Posteriormente, durante este proceso, nosotros por nuestra capacidad ahorita no podemos emplear, sin embargo lo hacemos en épocas donde tenemos mayor producción, de esa parte damos empleos temporales. También apoyamos en esta parte de que se siga manteniendo los empleos que tienen los productores del nopal, es decir, lo que tratamos de hacer siempre es ofrecer un precio justo al productor, entonces en esa parte nos gusta mucho trabajar en esa parte de ofrecer precios justos, tanto a nuestros proveedores, como es el nopal, y para nuestros clientes consumidores. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.